En el camino ella, entiendo lo que decía, yo me acuerdo, cuando estabas diciendo eso, me acordé el día que la encontré a ella, cuando recién mencionábamos a Camila Holmes y claramente, primero ella no había incursionado en los medios, esto era absolutamente reciente, estoy hablando de poco mitad del año más o menos, un poquito antes, ahí cuando el hijo todavía no había cumplido el año, que los cumplió el 15 de julio exactamente un tiempo antes, yo la cruzo en un restaurante y yo creo que en ese momento cuando pude dialogar con ella, que estaba almorzando junto a su mamá, fue un encuentro casual, yo estaba comiendo en otra mesa, me dicen Es Camila Holmes, la miro, me acercé y la salude, ¿te acordás? Recién arrancaba y en ella yo lo que noté en esa conversación que tuvimos fue que había una ilusión de reconciliación, esto es una interpretación lo que estoy diciendo, ella no es que me dijo algo concreto, pero yo noté que ella estaba obviamente dolida, porque eso sí me lo dijo, dijo obviamente que estoy dolida, que no me es fácil, ahí conocí a sus hijos, me dio mucha ternura porque esto era súper reciente, él todavía estaba en Europa y ella ya había vuelto acá, pero creo que en ese momento esa Camila aún estaba ilusionada con la posibilidad de que quizá esto fuera una calentura del momento, que se le pasara Bueno, acordá que cuando Luli contó acá lo de la crisis, nosotros fuimos a buscar a Camila, le hicimos nota y ella cuando se le dice está en crisis, sonreía, como diciendo buen porfín Sí, cuando la fuimos a buscar el día de que estaba grabando acá también lo de Cuchinares, le preguntamos Poco se empeora, porque tomando un poco tu punto de partida, si fue la infidelidad, creo que eso ha quedado hasta en la anécdota Eso quedó hasta para mí también El tema es que se van sucediendo hechos contemporáneos, van pasando ahora situaciones que la detonan a Camila Holmes Ya la infidelidad en todo caso la habrá perdonado, la habrá minimizado, después se arreglaron la plata Después el hecho de venir acá, llega, antes de ir a ver los hijos va a haber el ensayo de la novia El poco tiempo que pasó eventualmente o no con los hijos, que es una discusión obviamente, según quien lo cuente Cambia la versión, y es ahí donde en todo caso Camila Holmes se enloquece, se enfurece Y esos tweets, perdón, esa catarata de tweets, es una cuenta fake, está hackeada Sí, es una cuenta fake, no existe esa cuenta Porque se le ha dado una veracidad tremenda Claro, no, hubo un error, Camila había mencionado, creo que quien lo mencionó fue Horacio Holmes Que a ella le habían hackeado la cuenta, pero la cuenta que le habrían hackeado a Camila Que aparentemente la recuperó rápidamente, no es esa, es otra, no tiene nada que ver Coincidieron como los hechos, entonces hubo mucha confusión, decían, no, le hackearon la cuenta, no, no Pero esa de la cual la catarata de tweets, que dice una barbaridad tras otra, que no sabemos quién es Igual el verso, igual se puede investigar El verso de la cuenta hackeada, chicos, lo vimos tantas veces Igual, pero no es el caso porque son cuentas que hackeadas Sí, para mí lo escribió él Igual no le sirve para nada a ella, está claro que los chats que se filtraron, que sí, que son una charla Los filtra la gente de Tini Stoessel, está claro que eso le sirve a Tini Stoessel de alguna manera Por más que sea horrible todo lo que le dicen, pero bueno, para decir, mirá, esta piba ¿Es con Tini o con Depol? Es con Depol el chat No, hay dos chats paralelos, son dos chats Un chat es con Depol, donde dice una gran cantidad de barbaridades Yo los tengo los chats, yo los tuve el jueves a la tarde Sí, sí, los que circularon El viernes no fuimos en vivo, era un programa ya grabado y no lo pudimos mostrar acá Pero es una conversación privada que ella tiene con Depol Incluso fue después del FACU Fue después del FACU Donde ella amenaza en ese chat también Y antes de que él aparezca a buscar a sus hijos Porque él va a buscar a sus hijos recién al día siguiente De ese famoso FACU Bueno, y también desearra para la amenaza 15 y 30 horas, cuando él le pone en el chat dice Eso es lo que él presenta en la justicia para hablar del tema de amenazas Con respecto al Twitter, está ahí también trabajando Martín Leguizamón Ah, sí, Martín Claro, porque se puede averiguar eso Eso se puede, porque tal vez sí es una cuenta fake Pero ver si es una cuenta que es de algún dispositivo El IP, tiene el IP Y lo último, cortito, para no terminar con el tema La otra conversación Conversación, bueno El otro chat que se genera con Tini Que Tini jamás respondió Fue por Instagram privado No existe No tiene, no tiene Camila El teléfono de Tini Y si lo tuviese Tini la tiene bloqueada O sea, es el chat de WhatsApp con Depol Y el chat de mensaje privado Que no le contesta a Tini por Instagram Por Instagram